Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Fernando Riviello Hoy vamos a seguir con el curso que estamos haciendo, que estoy haciendo de dropshipping En realidad, más que nada, más que un curso, les voy a contar todo el proceso de yo cómo hago las tiendas Cómo las voy a hacer, y vamos a ver si funciona o no funciona, todo en tiempo real, van a ver Es más, también les voy a enseñar otras cosas de cómo hacer dinero por internet en este canal 100% legal con números reales, nada de cosas raras Y decirles, paguen por esto y yo les enseño esto, no hago nada de eso Acá les voy a mostrar todo y voy a hacer, incluso también voy a hablar de otros que están ofreciendo cosas Por ejemplo, tengo para hacer un video de Emprendiendo con Raúl, que se llama el canal Y la verdad que me parece bastante gar, que hice un par de videos ahí que, pero bueno, eso se va a ir más adelante Volvamos a lo nuestro, vamos a hacer una tienda de dropshipping que se va a llamar Accesorios para Apple.com, eso me genera la duda si en algún momento voy a tener problemas legales por eso Pero bueno, espero que no Vamos a ir a, vamos a seguir, vamos a grabar la pantalla ahora Y vamos a seguir, en el anterior video les explicaba cómo conseguir el nicho, etc, etc Vayan a verlo, les va a servir Y hoy lo que vamos a hacer es todo el proceso Vamos a arrancar registrando el nombre de dominio Que como ya les enseñé en el anterior video Los más baratos los conseguimos acá en tldlist.com El más barato es este de Porkboom Y nos va a permitir tres dominios baratos por cliente Así que van a tener que hacer una misma cuenta, tres dominios Pero bueno, yo voy a registrar por ejemplo accesorios para apple.com Ahí está ahí abajo, como pueden ver está disponible, cuatro dólares por año Algo que tengan en cuenta a la hora de registrar acá en tld Es que cuánto les va a costar renovar Cuánto les va a salir el año que viene a renovar ¿Por qué? Porque por ejemplo acá, GoDaddy está barato, 5,17 Pero el año que viene te van a querer cobrar 18 dólares para renovar el dominio En cambio, Porkboom Así que muy bien Solamente te va a cobrar 8,50 Acá hay uno que cobra 7 dólares Pero 8 dólares el año que viene Un poquito más barato, 8,38 contra 8,56 Pero bueno, conviene este de Porkboom Black Knight por ejemplo tiene 6,76 Pero está con 13 dólares el año que viene Así, así, así Pero bueno, a veces pueden llegar a conseguir hasta por un dólar los dominios Hoy vamos a registrarlo por 4 dólares con 15 Voy a utilizar mi tarjeta BrewBank De paso, si quieren conocer BrewBank y están en Argentina Tengo varios videos al respecto Pueden suscribirse al canal y verlos ahí Vamos a registrar este dominio Acesoresparapel.com Y lo otro que voy a hacer es registrar el hosting Que vamos a utilizar uno Que me recomendaron acá en Team Platino Rookie Les recomiendo que se vayan a registrar esa plataforma Son gente que está trabajándose mucho con dropshipping Y bueno, algunos consejos los voy agarrando de ahí Por ejemplo, este BANA Hosting Dicen que es muy bueno Que puede llegar a permitir hasta 10 tiendas Dependiendo de lo que tengan Y por ejemplo, vale 7 dólares por mes Pero Tengo un cupón ahí que están Poniendo en Team Platino Que te deja el primer mes a un dólar solamente Así que solamente con 5 dólares Vamos a tener el primer mes cubierto De lo que es el hosting y el dominio Y después el dominio solamente es anual Así que pagan 4 dólares Que dijimos que le voy a pagar Que viene a ser 8.50 Por año Así que tienen tiempo bastante Vamos a probar Qué lindo que se ve usar ahí de fondo Vamos a ver Choose domain Register new domain No I will use my existing domain Exacto El dominio es Accesorios para Apple Punto com Sí Punto com Así que bueno Eso no hace falta Que ya esté registrado Como pueden ver Y acá vamos a poner Que esté en Estados Unidos No en Europa Vienen circo 7 dólares mensuales Después por acá Me tiene que dejar poner Para poner el promo La promo Acá está El código que es BH1D Entonces con eso Validamos código Y nos va a permitir El primer mes pagar Un solo dólar Menos 69 centavos Muy bien Estas son las cosas Que a mí me gustan No Checkout Checkout Vamos al checkout Vamos a pagar con Paypal Y ya me olvido de esto Si es que permite con Paypal ¿No? ¿Permite con Paypal? Sí Paypal Buenísimo Buenísimo Ya tengo todo ahí Así que listo Por ese lado ya estamos Vamos acá con lo mismo Aplicupon No ya está Un año 4 dólares Que esto es más caro El dominio Pero bueno Dura todo un año Y podemos pagar Con tarjeta de crédito Así que sí Otra no Paypal también Qué bueno Vamos a utilizar Paypal Buenísimo Vamos por acá Y vamos por acá Y vamos a tener todo el pago Así que eso es aburrido Lo voy a adelantar Bueno listo Ya tenemos ahí El dominio Y el nombre Y el hosting Ya está todo Bien perfecto Tenemos Accesores para Apple Website E-mail lo que necesitamos acá Es el detalles Vamos a ir a la parte De cambiar los DNS Para que se redireccionen Es decir Para que vayan al servidor Donde nosotros queremos que esté Que es el servidor Este Ya se realizó el pago Revisó la web de comercio Muy bien Vamos a volver a BANA Host Que por eso Por qué me suena a BANA Pero bueno E-mail SSL No Domain Quiz Dns Records Editar Eso es lo que vamos a editar Muy bien No Los DNS No Perdón Lo que yo necesito Es los Nameserver Editar Muy bien A ver así Estos los vamos a editar Vamos a eliminarlos Y vamos a utilizar los que tenemos en el hosting Ahora Leandro Divídelo Sí Quiero ver Mis servicios Generalmente estos hostings Yo calculo que también Tienen para Instalar automáticamente WordPress Así que nos va A Ser sumamente fácil Estado pendiente ¿Por qué pendiente? Si ya está pago No Esto está en pendiente Debe ser porque Tengo que esperar un ratito A que me lo activen Así que una vez que esté activado Seguimos con el video Bueno Después de un pequeño break Ahí para comer algo Y nada Lo vamos a seguir ahora Bueno Ya me llegó un mail Por acá Vamos a ver Que dice Bueno Que ya se activó Blablablabla Esto es un mail Bueno Es una información Blablablabla Lo importante está acá Esto es lo que necesitamos Que es este Es el número del nameserver Que es el que tenemos que Poner No sé si vamos a tener que recargar esto Ahora en teoría Debería Debería ser activado acá Vamos a ver Iniciar Nueva sesión Blablablabla Odio que piden recapture Porque ya hay una opción Para que recapture Ya sea automático No tengo que seguir Bueno Por lo menos no me pido fotito Ahí está Vamos a iniciar sesión acá también Y vamos a mostrarles Ya está activa Bien Vamos Eso es importante Uy está pegando el sal del frente No sé si va a quedar bien Pero bueno Obviamente no tenemos nada activo Ni nada Lo que necesitamos es Redirigir el dominio acá Entonces con esos datos Que tenemos en el mail Vamos a copiar acá Y vamos a pegar En el dominio que tenemos Detalles Como habíamos hecho hoy Vamos a cambiar los nameservers Editar Nameservers Y vamos a poner los que Están en el mail Que son este Y siempre hay uno secundario O un número 2 Que es este Listo Con eso Si es que se guardó Me parece que no Que justo salí Ya te digo Que mala suerte que tengo Con esto Justo apreté Y hice clic afuera Submit Con esto En más o menos 15 minutos No tarda mucho Antes si tardaba horas Ahora generalmente Son un ratito Puede llegar Que tenga mala suerte Y les tarde Pero en un ratito Ya van a tener accesorios Para apple.com Como una web Para apple.com Nos va a tirar Que tenemos un tema De not found Exacto Está muy bien No fue encontrado En este servidor Esto es muy probable Significa que Si entramos acá Y vamos al cpanel Muy probable Que ya esté funcionando A veces es instantáneo A veces tarda 15 minutos A veces tarda un par de horas Esto ya va a significar Que ya está todo listo Bien Ya tenemos un cpanel Bien Este es un buen cpanel Me gustan las primeras Que pruebo este servicio Pero bien Porque seguramente Tiene el autoinstaller Que lo va a tener Por acá abajo Visitantes PHP Wordpress Teams Bien Esto significa Que tiene para instalar Debe ser este El appsinstaller Este debe ser para instalar Lo que es wordpress Todo automático Sin mucho quilombo Bueno Buenísimo Esto Estamos acá La gran duda Es si El certificado El siguiente error El certificado número 1 Bla 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 Error Esto ya debería estar funcionando Pero no sé si lo está haciendo ya Que realmente también nos llega un mail Tengo mucho cuidado Que a veces nos llega un mail Y si no nos llega en el spam De cuando registraron un dominio De que tienen que Como validarlo A ver si aparece en spam No Un montón de huevadas Pero a veces aparece Y a veces No te das cuenta Lo borras ese mail Y después Te llega un quilombo Porque Tenés que Configurarlo Bueno Vamos a Safari Vamos a ver si esto está funcionando Yo lo que querría instalar ahora Sería wordpress Así que vamos a instalar Increase Wordpress Social Media Optimization Bueno Tiene varias cosas copadas Esto Me está gustando Vamos a Softculus Softculus Installer Esto debe ser para instalar wordpress Muy bien Acá tenemos que instalar wordpress Vamos a instalar ahora La versión La última disponible En accesoriosapple.com Muy bien El nombre del sitio Accesorios Para Apple Descripción Tienda online De accesorios Número del documento Bueno Acá van a poner lo que ustedes quieran Ejemplo Y contraseña Que genere una ¿Dónde hace generar? Bueno Vamos a dejarle esa Admin email No Vamos a poner mi email Lenguaje Vamos a poner en español Porque esta página Va a ser en español Así que no me interesa Que sea En inglés Vamos a poner Spanish Plugins Limited Login Attempt Classic Editor No hace falta No lo necesito Bueno Esto si queremos Ya elegir un team Pero esto lo vamos a ver Más adelante Y vamos a poner Instalar accesorios para apple.com Para entrar en la parte De administración Simplemente tenemos que ir acá Muy bien Ya está todo WP admin Es accesorios para apple.com Barra WP Guión medio Admin Una vez que entren ahí Ahí tienen todo En su cuenta Y van a tener todas estas Opciones que tiene acá Que bien Esto está funcionando Muy bien Muy rápido Estoy inquieto Estoy inquieto Pero bueno Esto es buenísimo Esto es muy bueno Estoy muy contento Que esto haya funcionado Todo bien Porque quedó todo bien Grabado el video Les enseñé Ya como enlazar El dominio con el hosting Ya tienen el hosting Ya tienen la web Esto ya significa Que ya tienen su página Andando Ahora lo que tenemos Que empezar a hacer Es instalar plugins Elegir el tema Así que eso Lo vamos a enseñar En otro video Así es más sencillo Nos vemos En el próximo video Espero que les guste Comentarios abajo Dudas como siempre Cualquier cosa Las respondo En el próximo video No creo que sea En esta edición Porque esta edición La voy a grabar Ni bien termine esto Pero el próximo video Donde instalo el tema Donde voy a enseñarles A elegir Y instalar un tema Y los plugins necesarios Para tener nuestra tienda Y eso lo voy a hacer En el próximo video A partir de ahí Si lo voy a hacer Una vez por día Como para que Darme cierto tiempo Para responder sus preguntas Así que Nada Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!